Para mis queridos alcaldes, Hernán Julio Enchibolo y Yesid Hassid de Calamá Tanto como pregonabas que eras mi vida, y por nada en este mundo me cambiaría Tanto como pregonabas que eras mi vida, y por nada en este mundo me cambiaría No es mentira, me ha dejado el alma partida, hasta el punto que pensé que me moría Oye, los Wilfra, me llegas, y Abel Ortega Algo y mentira, me ha dejado el alma partida, hasta el punto que pensé que me moriría Doctor Arturco Borja, eso va La dorada con quien el alma ya me olvidó, son las cosas en la vida que aún no le duelen Yo pensé que era sincera, así como yo, pero que va, me di cuenta que a nadie quiere Y mi especialista, Norma Blanco Mami, porque no la quise, a nadie le voy a dejar Ay, mami, porque no la quise, a nadie le voy a dejar Por dos o sea, pensaste que me moriría, pensaste muy mal, estabas equivocada Y ahí levantamos, a Manuel María Hernández, a Bernardo José, y a Jairito Cien, en mi querido Chibolo Oye Rubén Vargas, y Nayib Alaba, ahí lo tiene, ahí lo tiene Oye, doctor Eugenio, vuelva, vamos con todo Desde el día que ya se fue, mi alegría es ninguna Me pregunto que le ha podido suceder Desde el día que ya se fue, mi alegría es ninguna Me pregunto que le ha podido suceder Me doy cuenta que los cambios que da la luna Esos mismos cambios da la mujer también Quedo a la costa y sus queridas y asedas En la vida todo empieza y tiene final Son las cosas que del mundo he aprendido yo En la vida todo empieza y tiene final Son las cosas que del mundo he aprendido yo Yo te quise pero te tengo que olvidar De que te olvido, te olvido, juro mi amor Por tu ausencia pensaste que me moriría Pensaste muy mal, estabas equivocada A nadie le voy a dejar Compadre, Xafueno, Alcón, Alex, Yamí y Xamuelito Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre ya ven cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo que no me quería Le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar, hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá, me calmo morir Nació el ángel, padre Armando Mi padre Leonardo, mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada y me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino también la enseñará Yo no quisiera que ellos sientan lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Con sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Que hubieras quedado que ya de mi amor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Si los jovencitos María Belén Ahora me ves como el pasado que no volverá Como el amor que sin amor se fue Como la historia que llegó al final Como la piedra que te hizo caer No sé quién es Si te preguntan me vas a negar Que no conoces mi nombre también Que el sentimiento sepultado está Que fue un error que lastimó tu ser Tal vez Te conozcas tu pasado Pero mi amor en la sombra Y así aclama que también Yo quise mirarte en luna Yo quise mirarte en luna Y eras luna de otro cielo Y me escondiste en la penumbra De tu vida De un secreto Me escondiste en la penumbra De tu vida De un secreto Un secreto que la gente sabe ya Y que todo el mundo sabrá Aunque lo digan por cuento No quiero ser culpable No quiero ser culpable de tu error Te agradezco por favor Que me niegues todo el tiempo Yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y me escondiste en la penumbra De tu vida De tu vida De un secreto Para la niña Luciana Núñez Y la doctora Paula Gutiérrez Para los lindos niños Matías Enrique María Ángel Y Gerard Ramírez Ahora te irás Como el errante En su camino fiel Otra aventura Llenará tu ser Dios me perdone Porque eres mujer Solo Dios puede perdonar el mal Mi vida cruel Como el culpable Me sentí al final Haciendo cosas por tu voluntad Como un ladrón a tu casa llegué Por tu belleza Me dejé arrastrar Para que te conozca en tu pasado Quiero mi amor en la sombra Y hacia tu amarte también A que, como tus niños jugamos Y a un corazón lastimamos Por tus cambrillos mujer Yo quise mirarte en luna Yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y me escondiste en la penumbra De tu vida De un secreto Me escondiste en la penumbra Me escondiste en la penumbra De tu vida Tiene a mi corazón Confundido en este mundo ¿Cómo hago para que cambies de opinión? Y cambiar mi situación Tu comportamiento es duro Ya no tengo más palabras que decirte Tampoco para escribirte Mis pensamientos están nulos Si todo lo que tú has decidido Decirte lo que te brindo ¿Cómo sirve es un amor sincero y puro? Ay, tienes el cielo en tus manos El mar y la tierra también Por si quieres seguir viajando Si quieres volver otra vez Ay, yo aquí te seguiré esperando Así me llegue la vez Porque este amor que te he guardado Jamás nadie se lo daré Para doña Luisa De Napoleón Y ahí le mandamos A Ángel Y a Juan Choroso De tres esquinos Ay, brillante Oye, pitufo Salúdame a tu linda Vale Reconciliemos Antes que sea más tarde No dejes que esto se acabe Te lo pido por favor Yo no he matado Ni he puñalado a nadie Por favor Habla y no calles Sé que quieres como yo No dejemos espacio Para la envidia Tampoco para la mentira Que solo reine el amor Si tú sabes Que por ti daría mi vida No hay en el mundo Una niña Que te reemplace Mi amor Vamos a querernos bastante Así como lo manda Dios Que seamos un ejemplo andante Siembrando en el mundo El amor Que diga a la gente en la calle Que Dios los bendiga a los dos Que Dios los bendiga a los dos Para mis queridos alcaldes Hernán Julio Enchibolo Y Yesim Hasil De Calamar Música Música Siento como preguntabas Que eras mi vida Y por nada en este mundo Me cambiaría Tanto como preguntabas Tanto como preguntabas Que eras mi vida Que por nada en este mundo Me cambiaría No es mentira Me ha dejado el alma partida Hasta el punto que pensé Que me moría Oye don Wilfra Me llegas Y Abel Ortega Algo es mentira Me ha dejado el alma partida Hasta el punto que pensé Que me moriría Doctor Andulco Borja Eso va La dorada con el alma Ya me olvidó Son las cosas en la vida Que a uno le duelen Yo pensé que era sincera Así como yo Pero que va Me di cuenta Que a nadie quiere Y mi especialista Norma Blanco Mami Porque no la quise A nadie le voy a dejar Ay mami Porque no la quise A nadie le voy a dejar Porque no se ya pensaste Que me moriría Pensaste muy mal Estabas equivocada Y ahí le mandamos A Manuel María Hernández A Bernardo José Y a Jairito Ciel En mi querido chivolo Oye Rubén Vargas Y de allí jalaba Ahí lo tiene Ahí lo tiene Desde el día que ya se fue Mi alegría es ninguna Me pregunto ¿Qué le ha podido suceder? Desde el día que ya se fue Mi alegría es ninguna Me pregunto ¿Qué le ha podido suceder? Me di cuenta Que los cambios Que da la luna Esos mismos cambios Que da la mujer también Llego a la costa Y sus queridas Y ese En la vida Todo empieza Y tiene final Son las cosas Que en el mundo Ha perdido yo Yo te quise Pero te tengo que olvidar De quien te olvido Te olvido Puro mi amor Por tu ausencia Pensaste que me moriría Pensaste muy mal Estabas equivocar A nadie le voy a negar A nadie le voy a negar Esperé que llegara la noche Para visitarla Muy alegre Ya ven Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda Y más preciosa mujer Y de un momento a otro Me dijo Que no me quería Le hice tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste Nunca lo imaginé Pasó la noche Y yo pensando En las palabras de ella Retorno el día Y yo pensando En las palabras de ella Me dolió mucho Porque en mi vida Quería tenerla Pero el destino Había marcado Que debía perderla Tu sinceridad Dentro y en mi vida Y todo de mí Y me quedarán Recuerdos Que nunca podré olvidar Para terminar Hay otras maneras Tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona No va a sufrir Mejor no me hubieras Dicho nada por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras Dicho nada por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Para la mamá De Carlos Farid Nació el ángel Padre Armando Mi padre Leonardo Mi Rosario Yo no entiendo Porque en tanto tiempo No me dijo nada Y me hizo enamorar Si no tenía seguro Lo nuestro Ha debido decirme Ni el momento ideal Ella queda tranquila Y contesta Porque el engañado En este caso Fui yo Pero sé que hay un Dios En el cielo Y desde su reino También la enseñará Yo no quisiera Que yo sienta Lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte Y mata la alegría De un hombre bueno Yo solamente Le deseo del mundo Lo más bello Que no le pase Lo que yo ahora mismo Estoy viviendo Con sinceridad Destruye mi vida Y todo Y me quedaran Recuerdos Que nunca Podré olvidar Para terminar Hay muchas maneras Tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona No va a sufrir Mejor no me hubieras Dicho nada Por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras Dicho nada Por Dios Te hubieras Dicho nada Y te hubieras Dicho nada Es mejor Mejor no me hubieras Dicho nada María Belén Y te dio Orlando Ricardo Castillo Ahora me ves Como el pasado Que no volverá Como el amor Que sin amor Se fue Como la historia Que llegó al final Como la piedra Que te hizo caer No sé quién es Si te preguntan Me vas a negar Que no conoces Mi nombre También Que el sentimiento Sepulvado está Que fue un error Que lastimó Tu ser Tal vez Te conozca Tu pasado Pero mi amor En la sombra Y así Acámate También ¿A qué? Como dos Y yo jugamos Y a un corazón Lastimamos Por tus caprichos Mujer Yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y me escondiste en la penumbra De tu vida Fue un secreto Me escondiste en la penumbra De tu vida Fue un secreto Un secreto Que la gente Que la gente sabe ya Y que todo el mundo sabrá Aunque lo digan Por cuento No quiero ser culpable De tu error Te agradezco Por favor Que me niegues Todo el tiempo Yo quise mirarte en luna Y eras luna De otro cielo Y me escondiste en la penumbra De tu vida Fue un secreto Para la niña Luciana Núñez Y la doctora Paula Gutiérrez Para los lindos niños Matías Enrique María Ángel Y Gerard Ramírez Ahora te irás Como el herrante En su camino fiel Otra aventura Llenará tu ser Dios me perdone Porque eres mujer Solo Dios puede Perdonar el mal Mi vida cruel Como el culpable Me sentí al final Haciendo cosas Por tu voluntad Como un ladrón A tu casa Llegué Por tu belleza Me dejé arrastrar Tal vez Desconozcas tu pasado Pero mi amor en la sombra Y hacia tu amante Y hacia tu amante también De otro cielo De otro cielo Me escondiste en la penumbra De tu vida De un secreto Me escondiste en la penumbra De tu vida De tu vida De un secreto Para mis queridos amigos Ángel Ronquiel Y Arruro Petro Junto Hasta cuando Voy a soportar Este dolor Que tiene a mi corazón Confundido En este mundo ¿Cómo hago para que Cambies de opinión Y cambiar mi situación Tu comportamiento es duro Ya no tengo más palabras Que decirte tampoco Para escribirte Mis pensamientos están nulos Si todo lo que tú has decidido Decirte lo que te brindo No sirve Es un amor sincero y puro Hay quienes el cielo En tus manos El mar y la tierra También Por si quieres Seguir viajando Si quieres Volver otra vez Ay, yo aquí Te seguiré esperando Así me llegue la vez Porque este amor Que te he guardado Jamás nadie se lo daré Para doña Luisa De Napoleón Y ahí le mandamos A Ángel Y a Juan Chorosco De tres esquinos Al brillante Oye, Pitufo Saludame a tu linda Vale Reconciliemos Antes que sea más tarde No dejes que esto se acabe Te lo pido por favor Yo no he matado Ni he apuñalado A nadie Por favor Habla y no caes Y sé que quieres Como yo No dejemos espacio Para la envidia Tampoco Para la mentira Que solo reine el amor Si tú sabes Que por ti daría mi vida No hay en el mundo Una niña Que te reemplace De mi amor Vamos a querernos bastante Así como lo manda Dios Que seamos un ejemplo andante Siembrando en el mundo El amor Que diga a la gente En la calle Que Dios los bendiga Los dos Que Dios los bendiga Los dos Que Dios los bendiga Los dos Y diga a la gente En la calle Que Dios los bendiga Los dos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!